Es necesaria la intervención de la Contraloría del Estado para revisar la nómina magisterial, declaró el secretario general de la sección 59, Joaquín Echeverría Lara. Esto tras la declaración del titular del IEPO, Moisés Robles Cruz, quien dijo que después de 23 años la institución que preside tendrá un controlador interno que fiscalizará todas las acciones. Es una de las facultades que tiene el gobierno del Estado y de manera específica la autoridad educativa denominada Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y de manera fundamental el hecho de que los funcionarios tienen que partir de ahí, de ir revisando ahí toda la situación de los trabajadores empezando por las oficinas centrales hasta llegar a las escuelas y yo creo que es una buena señal porque para la transformación se tiene que partir por la revisión. Dentro de las anomalías de la institución, el Fondo de Aportaciones para la Númina Educativa informó que durante el año 2015, 143 representantes regionales de la sección 22 recibieron un total de 7 millones 70 mil pesos en sueldos por laborar dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca. Vale la pena decir que todo esto que usted menciona es parte de los logros que obtuvo la sección 22 como tal ante el gobierno, entonces en ese orden de cosas yo lo que considero es de que se tiene que hacer una revisión y lo que es para beneficio de los trabajadores y de sus familias yo creo que se tiene que respetar y a partir de acá sí se tiene que hacer una revisión muy minuciosa de todo lo que pedimos en este caso las secciones sindicales al gobierno del estado y en función a la realidad estar dando pues o no dar, entonces yo creo que en ese sentido debe de respetarse. Y pese a que se dio a conocer que los representantes de la CENTE ganan un promedio de 70 mil pesos más prestaciones como aguinaldos, rifas de regalos y bonos, el secretario de la sección 59 detalló que estos recursos son parte de los logros que el Magisterio Oaxaqueño obtuvo tras su lucha, por lo tanto deben de respetarse. Sí, en ese sentido vale la pena decir que a partir de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nos da la toma de nota, legalmente estamos constituidos, sin embargo aquí por presión de la otra sección antes de la transformación del IEPO teníamos muchas complicaciones para las gestiones, tan es así de que en el ciclo escolar 2014-2015 no pudimos hacer ninguna gestión directamente en las oficinas centrales del IEPO, sin embargo ahorita a partir de este decreto el gobernador consideramos de que pues ya se va a restablecer la relación con el IEPO a fin de que se establezca una gestión y una relación de manera institucional porque se venía dando pero con algunas complicaciones. Con imágenes de Mónica Martínez reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.